La dignidad, 24 de abril. Lo malo es que es tu tema, pero esto es muy importante. Mira, 24 de abril, la dignidad dominicana, porque allí se expresó hombres y mujeres en contra de la invasión y de una supuesta fuerza pacificadora que llegó a República Dominicana en el 65, cuando civiles y militares se convencían de que había que restituir la Constitución y el gobierno democrático de Juan Bosch, predominantemente resalta la presencia militar de Francisco Camaño, coronel histórico del 65, y que precisamente la Fundación Camaño aquí en San Francisco de Macorís y el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís en la gestión que termina, Siquio ONG de la Rosa, estarán inaugurando en el día de mañana el monumento al prócer, al coronel del 65, Francisco Alberto Camaño. Esta actividad y este monumento está justamente en el trayecto San Francisco-Villatapia frente al cementerio Camaño. Ese es un acto que estará auspiciándose mañana, y mañana a la vez es el momento de los ayuntamientos, instaurado así como día nacional de los ayuntamientos y día en que toma posesión por un cuatrenio el nuevo alcalde, el licenciado Alex Díaz. Alex Díaz, quien a la vez, discúlpame Feli que no puedo tomar el celular, se me tiene prohibido en el momento de, porque estos son temas, debe llamar al canal. Entonces, Alex Díaz se inviste nueva vez su segundo mandato, y recibe de Siquio ONG de la Rosa la responsabilidad de administrar por el cuatrenio el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, la cual pueblo le ha dado una nueva oportunidad y esperamos que sea una gestión acorde a las expectativas y sobre todo por aquellas de cumplimiento que en su momento demostró al tener la responsabilidad en el 2016 al 2020 el propio Alex Díaz. Nosotros en lo particular hemos sido reiterativos en que como municipalistas estaríamos en la mejor disposición de seguir aportando, seguir aportando a la gestión de Alex Díaz en una nueva oportunidad, sobre todo porque el interés superior nuestro es nuestra ciudad, nuestro pueblo, que amerita ser atendido en cuestiones como esta del tránsito, una proyección real, pero que vaya de la mano con una educación ciudadana que la promueva el ayuntamiento desde su responsabilidad legal de administrar lo público municipal que dentro de sus obligaciones está la de organizar el tránsito en la ciudad urbano e interurbano porque aquí entra y sale hacia otros puntos muchas personas cada día. Entonces tenemos que ponernos de la mano y al lado de la alcaldía para que se pueda producir y modelar un nuevo comportamiento al conducir. Es de los ciudadanos la cortesía, es de los ciudadanos no creerse que solamente usted anda en la calle y se supone que al tener la responsabilidad de conducir un vehículo, ya sea motor de dos ruedas o cuatro, usted tiene que cumplir normas, no esa libertad con la que nos manejamos y esa falta de prudencia y esa falta de cortesía. No dan paso, señores, aquí la gente. El hecho que tú intentes entrar es como si tú lo estuvieras ofendiendo o deteniendo o no sé qué cosa. Entonces tú le puedes exigir a Alex que al regresar ponga su empeño en una organización nueva del tránsito, pero usted como ciudadano haciendo lo que le da la gana así no se puede. Francis. Sí. La estimada para, disculpa, para ver si ya finalmente al despedir el programa podemos poner la imagen del busto. Yo se lo mandé a los muchachos, tú referías sobre el tema. Está en el chat de Amado José Rosa. José, pero yo lo voy a concluir. En la parte quiero significar que el día de mañana los ayuntamientos están de fiesta, pero a la vez están recibiendo a las nuevas administraciones. Lo propio, le hago el llamado a los nuevos regidores que yo siempre dije en campaña que debíamos de reformular, de recomponer esa sala. muchos tienen dudas y no creen en que pueda haber cambios, puedan haber cambios en la parte orgánica, material o legal, porque el comportamiento o la parte orgánica la va a establecer, va a establecer el comportamiento de los nuevos regidores. Entonces, esperamos y auguramos que sea un gobierno verdaderamente de satisfacción para toda la ciudad y estaremos acompañando en el día de mañana a los regidores y invitarle nueva vez a lo que será la inauguración de esta obra del emblemático comandante del 65 Francisco Alberto Camaño. Espera, y las imágenes en pantalla de esta... Vamos a poner la imagen muchachos para despedir el espacio con este gusto. Perdón, mira, me están aclarando es hoy, ¿verdad que sí? es hoy porque mañana es el día de la... de la... Hoy a las 10 de la mañana. Es hoy, día antes, ¿verdad? Gracias, Félix. La inauguración, el gusto a Francisco Alberto Camaño, Lord, a nuestros héroes. Les pedimos... tenía una información equivocada aquí en el celular porque me mandaron la... y no decía la fe... Camaño es como el Pablo de Tarso de la Biblia, ¿verdad? Por Dios, de ya... Pero es verdad porque el Camaño era de los cascos azules, los cascos blancos eran. Pero la gente se puede... Por eso, pero entonces Pablo de Tarso perseguía a los cristianos y luego entonces se convirtió. No es como empiezas, es como terminas y los aportes que haces. Hoy a las 10 de la mañana. Lord, nuestros héroes hoy a las 10 de la mañana.